Hola, yo soy Valeria Maldonado, editora de la sección de gente del diario de Ciudad Victoria. Y yo soy Paco Aguilar y hoy te traemos una muy interesante noticia desde el mundo del espectáculo. ¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Yo creo que debemos empezar con la noticia que sorprendió a muchos en días pasados, domingo específicamente, que fue la muerte de este gran cantante de español, Camilo César. Muy sonado, Camilo César, un gran intérprete de la música, español, por cierto, y que hizo eco en todo el mundo, muchos álbumes, muchos discos de oro que obtuvo a lo largo de su carrera. 50 años de trayectoria. 50 años de trayectoria, multiplatinos, oros, vaya, todo un artista relevante en la industria de la música y muy sonado el caso de la muerte. De su muerte, incluso artistas como Cardi B ahí enseñaron que lo conocían o conocían su música y subieron historias cantando, bueno, haciendo como playback de sus canciones. Entonces sí tuvo mucha trascendencia esta noticia en el medio internacional. Y lamentable la muerte de, como no, en el amplio mundo del espectáculo, la muerte de Camilo Cesto. Pues sí, y pues no sé, yo creo pasar a cosas pues más motivantes, más alegres, que son los estrenos para este fin de semana. ¿Qué tenemos el fin de semana? Pues va a llegar una película que yo creo que es un poco polémica. ¿Cuál? Porque es el live action de Dora la Exploradora. ¿Dónde sale Eugenio Derbez? Donde sale Eugenio Derbez, Eva Longoria. Y la chica que va a ser Dora se llama Isabela Moner. Ella va a ser Dora en esta versión. Ojalá que tenga trascendencia esta película. En lo particular no soy muy apto para este tipo de películas. Es clasificación A para toda la familia. Mucha generación vivió en esta época cuando esta chica Dora la Exploradora, pues en la serie animada, ¿no? Junto a aquel changuito simpático, ¿no? Te botas. Y en botas. Y el zorro no te lo lleve, ¿no? No te lo lleves. Esperemos a ver cómo se comporta esta película y sobre todo la taquilla, ¿no? A ver cómo a una en la taquilla la gente sí es, este, la adopta. Porque es una película, este, extranjera, ¿no? Adaptada al cine mexicano. Yo creo que le va a ir muy bien, sobre todo porque sale Eugenio Derbez. Que, pues, muchos mexicanos ahí le tienen mucho cariño a este actor y comediante. Trabajo con tus papás. Todos estamos en peligro. Nos vamos a morir aquí. Oigan, no hay por qué exagerar. ¡Quítérmela! ¡Quítérmela! ¿Botas? Claro que conoce al mono. ¿Esta hora o nunca? Tengo que continuar, pase lo que pase. Veremos, a ver. ¿El estreno será este fin de semana? Será el viernes. Este viernes en taquillas para si usted la desea ver. Además que tenemos más estrenos. Va a llegar una película que fue, pues, muy exitosa en Estados Unidos. Es una película, sobre todo en el ámbito religioso, es una película titulada El Vencedor. Y, pues, habla de la fe y de cómo salir adelante de las situaciones difíciles, pues, es muy importante para conseguir tus sueños y tus objetivos. Es el otro lado, el otro extremo, ¿no?, de las temáticas de películas. Una totalmente infantil y de clasificación A, y a lo mejor la otra también es clasificación A, pero en un tema, la verdad, que aborda, pues, la esperanza, la fe y lo que pasa el ser humano, ¿no?, cotidianamente en todas las adversidades que se enfrenta en la vida. Así es. Para ser alguien que conoce a Cristo, tus actos no lo demuestran. Sana, estás mejorando. Tu vida vale mucho más que esto. ¿Para quién? Cuando encuentres tu identidad, en quien te creó, cambiará toda tu perspectiva. ¿Alguien o algo tendrá el primer lugar en tu corazón? ¿Y cuál es tu equipo? En G-Style, ¿qué permites que te definan? ¿Y qué más tenemos? Eh, pues, de los estrenos yo creo que eso es lo único relevante. No sé si traigas algo. Sí, claro que sí, fíjate nada más que viene a México un evento que se llama Medusa, es un evento de trascendencia mundial, es española esta producción, es como el Wish, como el ABC Carnival, es una producción que vendrá el 23 y 24 de noviembre en el Campo Marte, en la Ciudad de México, allá en Polanco. Este evento estará encabezado el cartel principal por Martin Garrix y en el que, bueno, se espera mucha, mucho éxito. Es un evento totalmente español, pero en tierras mexicanas, en donde traerán mucha alegría, lo clásico, pirotecnia, muchos cosplay, la gente que le gusta este tipo de festivales y que serán dos días importantes de la música electrónica en la Ciudad de México. Además, también se acaba de anunciar precisamente ayer que la primera fase del ADC, el Electronica Daisy Carnival, ya agotó su primera fase, serán tres días, fíjate nada más, comúnmente eran dos de este festival electrónico que será el mes de febrero, será el mes de febrero del 2020 y que ya agotó su primera fase de, sin aún anunciar el cartel, no sabemos qué artes van a estar, pero ya agotó la primera fase de su boletaje. Yo creo que mucha gente, digo, para que ampliaran una fecha más, es que sí tuvo muy buena aceptación de las personas. Y en el mes de octubre estará en la Ciudad de Puebla el Festival Comuna, un festival de los más importantes en Puebla, donde en Cabeza Caifanes estará The Offscreen, Juanes, Andy Cooks y muchos artistas más. Esto será en Puebla próximamente, si mal no recuerdo será el 6, si mal no recuerdo el 6 de 6, 7 de octubre, por ahí desde la fecha, entre el 6 y el 12 de octubre se estará realizando en la Ciudad de Puebla este importante festival que la verdad debe estar muy, muy interesante. Pues bueno, yo también traigo como unas fechas importantes, bueno, nombres importantes, no es un festival, pero es para la feria que vamos a tener aquí en la ciudad, porque ya vieron a conocer los nombres de todos los artistas que nos van a visitar. Así es, ya se revelaron como los invasores de Nuevo León, Estaraje de Itálica, Jumbo, La Sonora Santanera, Corsales de Gualahuises, Plebellos, Ángeles Azules, Camila, La Mafia, Leandro Ríos, La Adictiva y pues en el centro. El duelo, ¿no? También el duelo, ¿no? Duelo también va a venir, y Jair. ¿Y Jair? Y Jair. Y Yuri también. ¿Yuri? Que van a estar en el Teatro del Puebla. ¿Yuri? Yuri. Vámonos, va a estar muy interesante, son 17 días, si mal no recuerdo. Sí, 17 días, y pues el boleto se va a mantener a 35 pesos la entrada. Y con esos 35 pesos puede usted, aparte de gozar la feria, puede ir al Teatro del Pueblo a ver estos artistas que hoy se expanden, se expanden los días de la feria aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas y que va a estar muy, muy interesante y me imagino que muy visitada por todos los tamaulipecos, no solamente de aquí de Ciudad Victoria de Tamaulipas, sino de todo alrededor y, por qué no, de otras latitudes del mismo estado de Tamaulipas. Así es, y en el centro de espectáculos, pues ya habíamos mencionado también los nombres de algunos artistas. Como Julián, como Julián, no recuerdo, como Yuridia, la banda MS, y también vamos a tener a Morat, que va a venir en compañía de Morates, a la arrolladora, a Lalo Mora, a los cadetes y Raúl Hernández, y va a ver un espectáculo de lucha libre de la AAA. Ah, sí, sí, el último día, si me acuerdo. El último día de la feria, así es. Y los boletos se pueden conseguir a través de la página de internet www.boletitos.com o en el hotel I-Stay, que está ubicado ahí en una avenida muy conocida de aquí de la ciudad. Va a ser más de dos semanas en que los tamaulipécolos victorenses podrán asistir, gozar, divertirse en este amplio mundo de la feria, donde puede usted divertirse desde los juegos mecánicos, desde las tradicionales comidas, hasta música, y me imagino que va a haber también exposición de los diversos municipios del estado de Tamaulipas. Así es, a ver, exposición de arte y gastronomía. Pues eso es todo, amigos. Espero que le haya gustado, interesado, le deseamos excelente tarde. Regálenos un like, compártanos y cualquier opinión aquí abajo, ¿no? Así es, nos vemos por la próxima semana. Yo soy Paco Aguilar. Yo soy Valeria. Hasta la próxima. ¡Gracias!